Si quieres ver tan solo una parte de las maravillas que guarda Querétaro, te invito a que visites Puente de Dios, una parada obligada para ti, que vas de turismo. Este paraíso natural forma parte de una reserva creada por ahí de 1997. Aquí se promueven las prácticas sustentables y la preservación del medio ambiente. Se encuentra a solamente media hora de Pinal de Amoles, en la comunidad del río Escalena. La aventura comienza en un bello sendero cubierto por la sombra de hermosos álamos. Tendrás entonces que sacar tu lado aventurero y vas a tener que brincar rocas con musgo, cruzando improvisadas escaleras e incluso andando en el mismo cauce del río. Porfa, no te vayas a caer. Después de esta caminata, te aguarda el Cañón de la Angostura, que como su nombre lo indica, es un desafío ir sobre un camino muy angosto, pegado a las paredes de la piedra, pasando obviamente sobre el río. En un momentito vas a llegar rápidamente a este hermoso paraje, donde podrás refrescarte en el agua. Aquí te esperan grutas, cascadas, ríos y sótanos que harán que quieras regresar por más y muy pronto. Sin duda, uno de los lugares más impresionantes de toda la Sierra Gorda de Querétaro. Gracias. Gracias.